¡Grupo! ¡Muy buen día! ¡Buen día, Javier! ¡Excelente jueves! Voy a dejar que siga gritando producción porque el lunes venían en la lona. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. En el Senado, el PAN presentó una iniciativa para iniciar el proceso de desaparición de poderes en Guerrero debido a la ola de violencia que tiene al Estado más azotado que Transportista de Guerrero. ¿Sabes que las cosas están para el perro cuando la peor comparación que puedes hacer de una entidad es ella misma? La oposición denunció a la gobernadora Evelyn Salgado por su incapacidad ante la falta de respuesta frente a la delincuencia y los problemas en el Estado. Evelyn respondió, si fuera incapaz podría hacer esto y procedió a aguantar la respiración durante tres minutos. Quien consideró que los guerrerenses todavía aguantan vara fue la presidenta de la Cámara Alta y señora harta de aclarar que no es Toñita en la academia, Annalia Rivera, quien bloqueó la propuesta. Hoy estamos proponiendo, además de esto, hacer un señalamiento formal fuerte a la mesa directiva porque no es posible que a contentillo de ella o de su grupo parlamentario o de los intereses de su partido pues no se pueda dar trámite a una solicitud formal que cumple con los requisitos para poder ser atendida en el orden del día de la sesión de este miércoles 13 de marzo. Plantando cara, la senadora Kenia López Rabadán acusó al presidente López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado de tener un pacto con el narco. Así lo dijo. En Guerrero no hay ley que valga. Lo único que en este momento tiene autoridad es el pacto del crimen organizado con la gobernadora y con el presidente de la República. Los videos que hemos visto son inhumanos. En más información, Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? y mujer con la capacidad de usar 200 palabras para decir exactamente nada, acusó a la Coparmex y a los gobiernos panistas de Chihuahua y Guanajuato de financiar una campaña negra en redes sociales contra López Obrador, el gobierno federal y Claudia Sheinbaum. García Vilchis compartió un estudio de la UNAM que analiza cuentas de Facebook vinculadas a integrantes de la Coparmex financiadas por los gobiernos mencionados. Destacó la existencia de páginas que contratan anuncios en Facebook y se definen como medios de información con contenido sesgado o incluso falso en contra del presidente. Llama la atención que uno, que uno de los entes que les paga a estas páginas de Facebook es nada más y nada menos que el gobierno de Chihuahua a estas páginas con nada de seguidores o que publican notas que no necesariamente están pautadas pero que las que sí están pautadas o sea, pagan porque se difundan son en contra del presidente y a los gobiernos como el de Chihuahua pura loa. De los medios de información con contenido sesgado o incluso falso a favor del presidente Pilchis no hizo mención alguna. En temas electorales Claudia Sheinbaum candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia cual instagramera hippie de esas que dicen que meterse hongos les dio perspectiva. Presumió que viajó a Tulum Quintana Roo en un video en el que chulea su aeropuerto. Qué bonito está el aeropuerto ya llegaron 150 mil pasajeros aquí pero increíblemente en los próximos meses van a llegar nuevas líneas aéreas o nuevos vuelos de líneas aéreas internacionales y así durante todo el año. Saben que el sureste de México con el Tren Maya con este aeropuerto pues es el lugar más importante del turismo en nuestro país. Al encabezar un mitin en Felipe Carrillo Puerto aseguró que sus contrincantes no tienen posibilidad de ganar y que no hay suficiente cascara en el país para que se la terminen de pelar y como creyendo que eso le asegura votos también aseguró que dará continuidad a los programas de este gobierno. ¿Saben en cuánto estamos de aprobación aquí? 70%. ¿Saben en cuánto está Xochitl? En Me Vale Madres y en el otro meco su aprobación es del cero punto mejor ya duérmete papito. Es más, yo ni vine a hacer campaña. Nomás quería ver qué se siente volar en la helolínea del ejército y es como lo sospeché. Pura marucha ni cazares. Arménse un temazcal y saquen el chocongo. Quiero arrugarme y marearme todavía más para que me sigan confundiendo con Andrés Manuel. Claudia, out. Ante la advertencia del presidente de que sus opositores apuestan a un fraude electoral, la candidata mencionó que es una posibilidad pero que lo que la oposición en realidad busca es reconocimiento popular. La candidata de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez dejó claro que no pretende privatizar Pemex como aseguró Sheinbaum sino modernizarla para que cada que pierda dinero todos puedan verlo en sus iPads en tiempo real. Y escuche usted señora Sheinbaum se lo digo desde aquí para que me oiga nadie quiere privatizar Pemex lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar para que le apueste a energías renovables para que deje de perder dinero. Al ser cuestionada sobre la situación de los migrantes en Tijuana dijo que cuando sea presidenta acordará recursos con Estados Unidos para atenderlos y que si no gana la presidencia le va a avisar a la migra donde están. Cuando me siente a negociar con Biden o Trump quien sea el presidente va a ser una negociación recursos para los migrantes que están esperando su visa humanitaria y que se busque resolver la situación migratoria de millones de mexicanos que están en Estados Unidos que podrían acceder a la residencia o a la ciudadanía si se les apoyara legalmente. Hoy 14 de marzo es la fecha límite para que los ciudadanos que hayan tramitado su credencial para votar acudan a los módulos correspondientes para recogerla. Quienes no hayan tramitado su credencial pues no. El llamado incluye a quienes solicitaron el documento por primera vez así como a aquellos que hayan realizado cambios de domicilio, correcciones de datos o reemplazos por vigencia. La mayoría de los módulos de atención ciudadana fijos extenderán su horario de servicio hasta la medianoche para garantizar que todos tengan la oportunidad de obtener su credencial. En la Ciudad de México la candidata a la jefatura de gobierno Clara Burgada propuso eliminar el examen de Comipems para la educación media superior en la Ciudad de México para que ahora muchos más jóvenes puedan acceder a la educación y México sea el país con el mayor índice de taqueros titulados. Desde Tlatelolco Brugada llamó a la juventud de la Ciudad de México a radicalizar la 4T y a tener una agenda de lucha pues es una contradicción ser joven y ser conservador. Lo anterior logró que profesores de antropología de toda la ciudad experimentaran un orgasmo simultáneo. El aspirante morenista a la alcaldía de Chilapa Guerrero Tomás Morales Patrón fue asesinado a tiros cuando llegaba a su casa la noche del martes en otro caso más de un político asesinado que no hay que magnificar para que el presidente no se enoje. Que los maten y nadie diga nada aquí todo un marcha perfecto en México. Morales ex regidor y fundador de Morena en Chilapa fue interceptado por un hombre que le dio dos tiros en la cabeza. A pesar de la llegada de paramédicos esto solo confirmaron su fallecimiento. En temas de estados en Nuevo León Samuel García el esposo de Mariana Rodríguez admitió que su despacho recibió más de 200 millones de pesos de una empresa vinculada a un proveedor estatal. Alegó que estos pagos corresponden a honorarios por servicios prestados desde 2017 que llegan clientes desde mucho tiempo antes de que él fuera gobernador y que todo quede en familia. vaya. Nomás acuérdense lo que en Nuevo León le hacen a las primas que también son familia. Lo que no respondió es por qué los pagos comenzaron en octubre de 2021 casualmente al inicio de su mandato. Yo creo que es campaña electoral que por eso se prestan a esto y con mucho gusto les vamos a demostrar todo esto que debió haber salido antes de este golpe muy muy bajo. Aquí van a estar las pruebas con mucho gusto. Eso no le parecía sospechoso. ¿Ese documento es gobernador? Con mucho gusto se las damos. Con permiso. Gracias. Por su parte Xochitl Galvez exigió al presidente López Obrador abrir una investigación sobre el caso recordándole al tabasqueño la vez que exigió las facturas de sus empresas el año pasado. Pero al parecer el presidente perdona a sus aliados. Aquellos que me van a atacar por supuesto que no les va a aplicar la ley los va a perdonar pero es lamentable por Nuevo León y yo lo que pediría es que se respete el debido proceso o la presunción de inocencia pero las evidencias como están presentadas hoy por este diario de reforma me parecen contundentes me parecen hasta increíbles. En la Ciudad de México la barra mexicana del Colegio de Abogados expresó preocupación por las declaraciones del jefe de gobierno Martí Batres en contra del juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat. Yo siento que la preocupación viene desde que Martí Batres es jefe de gobierno pero ya saben abogados y sus prioridades. Batres mostró la denuncia que presentó en contra del juez por liberar a Fabián Osvaldo Jr. El Cachorro identificado como uno de los cinco generadores de violencia más peligrosos de la capital pero si con esas mismas ganas hubieran presentado la investigación en contra del cachorro sus abogados no habían podido decir ni La barra mexicana señaló que esta denuncia muestra el asedio en contra del Poder Judicial de la Federación y sus integrantes quienes gozan de plena independencia para dictar sus resoluciones y liberar a los criminales que les dé la gana En Jalisco el periodista Jaime Barrera quien desapareció el lunes y fue liberado con vida a la madrugada de ayer dijo que lo que sufrió no fue un secuestro sino una advertencia y un acto de intimidación por su trabajo periodístico En entrevista indicó que estuvo en cautiverio con los ojos vendados con las manos atadas y que además recibió tablazos Si pasó Por su parte el gobernador del estado Enrique Alfaro dijo que no se trata de un secuestro ni un robo o un intento de homicidio y que las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido Lo importante es esclarecer los hechos no solamente dar con los responsables sino entender qué fue lo que pasó porque evidentemente no fue un secuestro no hubo petición de rescate no fue un robo no se robaron nada no fue un intento de homicidio fue otra cosa y tenemos que entender qué fue La Suprema Corte aplazó la revisión del recurso de reclamación presentado por Mario Aburto Martínez a quien conocemos como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio aunque todos sabemos que al priste en realidad lo mató la agente rusa Talina Fernández El recurso busca desestimar la impugnación contra el amparo que anuló la condena de 45 años y ordenó emitir una nueva con una pena máxima de 30 años por homicidio basada en el Código Penal de Baja California que basado Esto es importante porque el próximo 23 de marzo se cumplirán exactamente 30 años del asesinato de Colosio por lo que Aburto podría estar en las calles más rápido de lo que puedan decir ¡Ay! la colebra La decisión final podría postergarse hasta después de las vacaciones de Semana Santa En información internacional en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para prohibir el uso de TikTok en el país a menos que China deje de ser dueña de la empresa La plataforma es una preocupación para Estados Unidos debido a que consideran que le permite a Beijing espiar y manipular a más de 170 millones de usuarios estadounidenses cosa que no pueden permitir porque para eso ya están Twitter Facebook y Google El cohete Kairos de Space One que aspiraba a ser el primero operado por una compañía privada japonesa explotó este miércoles poco después de su primer intento de lanzamiento Testigos aseguran que la explosión se escuchó algo así ¡Llámete! Durante el proceso se activó su mecanismo de autodestrucción debido a un problema técnico El problema técnico que consiste en que ¿quién rayos instala un botón de autodestrucción? No hubo muertos ni daños materiales a menos que cuenten un cohete de varios millones de dólares en cuyo caso hubo muchos daños materiales En Alemania una huelga del personal de cabina de la aerolínea Lufthansa afectó a casi 50 mil pasajeros más de 400 vuelos y 30 mil bolsitas de cacahuates se quedarán sin ser repartidas en el aeropuerto de Múnich El paro convocado por el sindicato Organización Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros ¿qué nombre más largo? Le hubieran puesto Meseros del Aire Meseraires Exige un aumento salarial del 15% para los cerca de 18 mil tripulantes de Lufthansa Oigan antes de despedirnos les recuerdo que no se pierdan la entrevista con el senador ex jefe de gobierno y funco pop de George Clooney Miguel Ángel Mancera hoy a las 11 de la mañana por nuestro canal de YouTube ¿Por qué la gente debería de confiar en los candidatos de la alianza? Mira como dicen por ahí pero si a Chu y la otra alianza ¿cómo la describirías? Claro partidos que estuvieron siempre peleados uno que apoyó durante toda su vida al PRI y que de repente pues ya ahora están protagonizando un cambio y luego partidos satélites que se sumaron que no tienen nada que ver con la ideología que se está planteando absolutamente nada entonces a mí me parece que hoy lo que está viviendo México es una suma de fuerzas Ahora sí jóvenes llegamos al final de esta emisión Sí pero no se pierdan hoy además de la entrevista Hijos de la Guayaba y la Mesa Apuesta los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio recuerden suscribirse darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp a mí vaya a seguirme en todas las redes sociales Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Abejorro Media ¡Gracias!